Soy una cabina de internet, de internet, estoy esperando... Ya terminé de estudiar Fastapi para integrarlo a una arquitectura de microservios con una app echa enviando, pero que chucha vas a haber burrado. Mano, si tú lo marcas, él va a ser Eul y de ahí yo hago la huevada, el silence. Mira, 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 cuidado, 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 aquí no es quien es. Solitos oye, hoy que te están creando y no se vale así, pues. Lo matamos, lo matamos, mira, lo matamos, polinesios. Me quedan cinco días de suba, así que será el último chiste de Gialand. Morir ellos, o sea, se pueden morir, somos varios. Pero ayuden, ¿dónde está la Marcy? Mira, oh, estamos peleando sin la estúpida de la Marcy, huevón. Vamos, 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 matamos, chicos. Manitos, yo he estado hueveando al inicio, normal, ahora vamos a ganar dos por dientes, pero hay que jugar juntos, normal. Alguien que esté cerca mío, los locos, yo estoy rompiendo. Medio, 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 hasta que salgan hay que romper, chicos, no se parmea cumbre ahorita. Oye, coge la runa de Bounty, porfa. Coge la runa de Bounty, Marcy, para que me pague, mano. Oye, coge la runa para que me pague, Bounty. Oye, Marcy. Puta, este es un imbécil. Mira este estúpido de mierda, bro. Y tu Marcy esta que se rasca los huevos. Ah, la mierda. Gracias por estar regalo en Mitron, te quiero mucho con Chasumare. Creí que era fake, pero era cierto. Nunca más te insultaré, papi. Yo bulldo, gracias. Mira, 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 seca, seca. Verías muy descarado si cancelas la apuesta. Qué rica platita me robaré, gordo. Gracias, Marcy. Si estás viendo este stream aquí, hay mil puntas que te respetamos. Mira, huevón, está pillando, tío. Mira, lo matamos, lo matamos, lo matamos, mira. Puta, qué asco esa Marcy de mierda. Oye, mano, qué asco. Te das cuenta, mano. Así voy a jugar con esa rata que pide el de mierda que se hace. Inventarte una historia para robarte a estos pobres indígenas que bajo has caído kuzqueñito y yo la das pena hace berit. Mete primera mientras está en su... No seas sonso, puta madre, no te da el cerebro. Hola, Iwito, buenas noches, ya vine yo, Daniel Duboz. Vengo del cierre de mitin de López Aliaga al toque. Dime a quién le regalo su baltoque, papi, toy. Si solo di lo putea a los demás para que se piquen y uno fede, di lo solo di, yo. Pero respondeme, pesconcha de tu madre, porque te tirabas la pera en la universidad, pobre tu viejo que trabajaba con su culo. Mira, 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 lo matas, lo matas. Que gordo idiota, pierde de una vez para ir a dormir con chatumar. Quiero ir a jatear sabiendo que te robe tu plata indio de mierda, Yobul. Mira, mira, ven, 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 ven. Esa mar si te hace cago, eh. Volvemos, volvemos, y los matamos hoy. Ayúdale, Drow. Va a castar, va a castar el SK. Mira, mira, Drow, Drow, mira, mira, Drow. Mira acá, mira acá, Drow, Drow. Suerte de cabrón, CSMR. La Marcy está de FK feedeando. Ya nos rompieron, no. Que no se puede, pero mira, hay un feeder, bro. No está haciendo nada, ni siquiera está jugando, está que llora. No te mueras ahorita, bro. No te mueras, no tenemos que hacer nada. Gracias, loco, hijo, diré, Marcy, por hacernos ganar el Dota. La Marcy está nerfeada, así que no interfiere en el juego para nada. Es como un Krip más, así que juega nomás, cholito, sin llorar. Está bien, Slardar, ¿por qué no vienes, hermano? Porque eres burro, loco. Te estoy diciendo hace rato. Slardar, es firme, eres un gile mierda hoy. Estás farmeando, Chris, atrás hoy. Huevón, ya lo habíamos matado, te he dicho que bajes, loco. Váyanse, 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 los van a matar. Hostia, tío, no sabes, me encontré con tontones. Hala mierda, este huevo, no te voy a matar. Que chucha, quieres ganar mierda, pierde nomás, cholito, y dame mi plata, cholito, concha tu mare. Qué asco este tío, huevo. Hala mierda, vete. Hota, ¿qué habrás hecho Slardar, papi, huevo? Estamos jugando tránsito, atrás, atrás, atrás. Bájate esos Krips y no va a haber backdoor. Bájate los Krips al toque. Bájate los Krips nomás. No, no se puede con un feeder, hermano. Ese aún ya está pidiendo a Dredd. Y lo ha hecho, ni siquiera lo ha hecho al inicio para cancelar. Lo ha hecho en minuto 20, así. Está que les da muchos kills, todo. Creo que solo hay un ya, pero eso no tiene sentido, pero... Esa hueva de pillar en minuto 20, hermano. Es imposible ganar, si el Dota está peleado, bro. ¿Cómo vamos a ganar así? Hoy al toque lo descontamos, ven, pese, bro. Pango con tu ulti y tu Shard nada más. Mira, ulti, tan pango, ulti, ulti. Puta, qué huevo. Atrás, atrás, atrás. Pero si tú lo insultas, TPMR, ¿cómo quieres que noce de hecho lo grosero? Hay que forzar una pelea sin esa basura del espano. O sea, quieres agarrarte la plata. Yo lo voy a poner. Avancen, avancen, chicos. Avancen todos. Está abajo. Uno solo abajo para matar al TK. O peleamos todos abajo. Mira, Altai, Altai, ¿nosotros? Se está apagando. Ya está el marco de la cuenta. Valió, valió la pena. Intentamos. Como les dije, es imposible jugar con una Marsi que está de fe cabrón. O sea, ni siquiera para cancelar al inicio, el hueón se puso a fidear. Minuto 20, 25, dejó de responder. Y todavía estaba insultándolo al pango, bro. O sea, es muy injusta esta partida, pero. Si la Marsi hubiera hecho desde el inicio, obviamente Altai hubiera hablado. He intentado jugar, pero muchas rosqueteadas, bro. Menos mal no había tantos yapes, bro. Ya, pero habla, di lo tuyo rápido para saber si vale o no. Se cancela, bro. Obviamente se cancela. Mira, pero acá es bien complicado, chicos. Lo que pasa es que el hueón se ha puesto a fidear desde minutos 20 pesos. O sea, no se ha puesto a fidear minuto 5, 10. O sea, es como que ya supiera. Entonces, ¿qué vas a hacer, Cholito? Dilo que salga de tu boca, dilo si cancela la puista. O sea, solo hay dos yapes, mano. Pero igual es muy injusto, ¿no les parece? O sea, el hueón ya está fideando a Dreddy y se queda parado, peloco. Mira, ya le hemos dado chance de que siga jugando. Pero mira, el pango, no tengo nada que quejarme porque es una rata. Mira, está 0-19, pero está jugando. Fuerza IW, saludos de tu mejor amigo Yo-Yo Kasani. La Marci, que está 1-15, no está jugando, bro. Entonces, si tú crees que estoy diciendo algo que está mal, tú estás viendo la partida, bro. ¡Yee! Oe, concha tu mare, paga los yapes. Ya te cagaste, nunca más te apuesto. Mal parido de mierda, devuelve mi plata. Yo, Bulldog. Ya, Bulldog parador. Hermano, Bulldog parador. A ver, un ratito. Bulldog parador, hermano, ¿cuál es tu nombre? Jos de 50 pintauñas. Te voy a pagar tu plata. ¿Cuál es tu nombre? No estás en el yape baneado. Ya vete mierda, ya me aburriste. Prende mañana a la moda. A ver, al toque. Te voy a pagar de concha a tu madre. A ver, tu nombre. A ver, al toque, al toque. ¿Te das cuenta cómo yo cago a estos indios de mierda? ¿Te das cuenta cómo en una los hago quedar como estúpidos? O sea, son cholitos que hacen sus bromas, pero mal planteadas. Por eso, en una, cuando digo, a ver, ¿qué está diciendo este animal? Y en una lo cago, no tiene nada que decir. Y su única palabra, como los babositos, DX, 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 DX. Es demasiado imbécil, ¿no? Pero paga el pez. Parador de pingas. Eh, chicos, yo quiero hacer mi stream de 9 horas y justo me enfermo. ¿Cómo es la vida, no? Pan de madrugada, jajaja, acaba tu primaria. Un pedo, un pedo, un pedo. El horario que aparece el... O sea, empieza a las 9 de la noche. Bueno, ni modo, no haré stream nunca, entonces. Estaré bien normal. Ah, era el pelu, como siempre, nunca eres tú. Ya, ¿sabes qué? Es que me vas a tratar mal toda la vida. No prendo mañana. Paso mañana tampoco, tras paso mañana tampoco. Te bajo la mierda. Nos vemos mañana, pero voy a aprender. Por eso, chicos, tengo que estudiarlo como es que paga putas de cilio. Y me voy. ¿Me quieres ver 25 minutos? Te espero. No, 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 no.